Hola, buenas tardes amigos. Son las 5 en punto de la tarde y estamos en Planeta 2013. Vamos por internet, radio, televisión, llegando a 72 países del mundo con una audiencia estimada de millón y medio. Y este día del amor y la amistad, 14 de febrero, les mandamos ante todo un abrazo, deseos de que todas esas emociones tan profundas como es el amor, pues si no es algo ya bien amarrado, pues hay que irlo viendo hacia el futuro. Es el día en que a la amiga, a la novia, se le regalan flores, ahora se han comercializado mucho unos grandes globos de gas, no hay lugar en los restaurantes, cafeterías, antros, pero al igual que el día de la madre no debe ser un solo día, deben ser muchos días en los cuales exista y también la amistad. En la época prehispánica hubo un encuentro de poetas y ese encuentro tenía como objetivo de ilucidar cuál era el sentimiento más importante. Se habló de la religión, de la guerra, etc. Hasta que hubo una koiné, como se dice en griego, y todos estuvieron de acuerdo en que algo de lo más importante era el sentimiento de amistad. Y como tenemos un aprecio muy especial por la música afroantillana y dentro de la afroantillana, la cubana, vamos a traer aquí a la palestra, gracias a la magia que siempre nos hace nuestra joven productora, Diana Preciosa Cruz, a Barbarito Díez. Barbarito Díez llenó toda una etapa del feeling cubano. Con la orquesta de Antonio María Romeo. Eran un binomio inseparable. Y hemos escogido del gran Barbarito Díez algunas melodías que tienen que ver con eso, con el amor, con el cariño, con la amistad, hacia la mujer. Y en esta época tan moderna, pues también hay amor de hombre con hombre. Ya en muchos países del mundo está institucionalizado, inclusive la relación de pareja entre ellos. Pero vamos a comenzar con una melodía de otro grandísimo autor cubano, Ernesto Lecuona. Y se llama, en la voz de Barbarito Díez, Muñequita de Cristal. Muñeca de Cristal, de labios de coral y ojos negros pasaba ayer. Muñeca de Cristal, que tienes corazón, que tienes corazón y sabes la ilusión y amor. Quien fuera como tú, que sabes sonreír. Muñeca de cristal, que tienes corazón, que fuera como tú, muñeca de cristal. Ahora tengo una hoja. Muñeca de cristal, que tienes corazón, que fuera como tú, muñeca de cristal. El nombre primero, me he puesto Ricardo. Muñequita de cristal. 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 a la gente El cristal que sabe sentir y amar, ojalá que nunca te ahogue el llanto por la pena de una traición. El cristal que sabe sentir y amar, ojalá que nunca te ahogue el llanto por la pena de una traición. El cristal que sabe sentir y amar, ojalá que nunca te ahogue el llanto por la pena de una traición. El cristal que sabe sentir y amar, ojalá que nunca te ahogue el llanto por la pena de una traición. El cristal de Bellas Artes, ha estado también en la Academia Julián Carrillo, y pues muchos premios y distinciones internacionales. Pero lo interesante es que él, entre muchas de sus formas de expresión, le gusta el surrealismo. Una corriente plástica que llegó para quedarse, igual que el moralismo, ha creado en México 28 murales. Yo creo que Diego Rivera a esa edad no tenía 28 murales, como un amigo mío también, Siqueiros tampoco. Claro, Diego desde los 5 o 6 años dibujaba, pero 28 murales a su realmente corta edad de Ricardo. Pero dejemos que Ricardo nos diga cómo se inició en las cuestiones del moralismo y cómo le ha apasionado el surrealismo. Adelante, haz un poco hacia acá, un poquito, ¿estás bien? Muchas gracias. Si no, acá Diana Preciosa Cruz dice que tenemos que cerrar un poquito el ángulo. Aquí estamos ya. Entonces comienza a decirnos esas remembranzas de cómo te iniciaste en las cuestiones plásticas. Con todo gusto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y gracias, licenciado doctor Jorge de León, por esta amable invitación, por la invitación al Museo del Fuego Nuevo. Y con todo gusto, sí, el inicio de esto es principalmente por un gusto. Yo creo que primeramente nos nace el gusto y posteriormente de ahí vamos tomando caminos. Primeramente hacía dibujos en la primaria, hacía los dibujos escolares. Y posteriormente me interesó más el taller de artes plásticas en la secundaria. Y posteriormente yo tenía esa intención de pintar. Entonces, primeramente fue por gusto, lo hacía mis sueños. De ahí viene el surrealismo, porque el surrealismo es un tema onírico que se refiere a los sueños. Y sobre todo este tema es el que me apasionó a una primera instancia. Y posteriormente, bueno, lo fui modificando con el estudio y fui tomando una técnica diferente a raíz del conocimiento. Bueno, qué interesante que hayas ido hacia el pasado, pero traerlo al presente. Porque ya no deben ser las cuestiones plásticas de los antiguos surrealistas que muchos de los pintores famosos tuvieron su etapa. Y Rivera, y sobre todo ese pintor que vivió ahí en lo que ahora es el Museo de la Ciudad de México. Y que toda, vive en la azotea, en un cuartote grandote, y todo está pintado por su mano. Entonces me ve el nombre de él ahorita, de este hombre. Pero qué bonita obra plástica nos dejó ahí. Y no nada más eso, muchos cuadros de esa etapa, que en un principio la gente no lo entendía, no le apasionaba tanto. Pero poco a poco vio que no todo es deítico, señalizante, no todo es Velasco, igualito fotográficamente. Sino que si tú quieres poner ahora el amor, pues vas a tener una realización por este día del corazón, la mujer, como hemos visto en tu obra plástica. No necesariamente así fotográfico. ¿Así es? Sí, así es. El surrealismo es, así como lo dije, son los sueños. Y lo podemos plasmar con sentimiento y con color. Los temas pueden ir variados y podemos hacer sueños reales o sueños que tenemos así en la mente, que vamos pensando, que imaginamos volar. O cosas que no podemos realizar comúnmente, las podemos hacer en el surrealismo. En las obras que comentaba el licenciado Jorge, mostré algunas obras que hablan de sueños y otras que son reales. Por ejemplo, una obra que muestro es de Frida Kahlo, en donde les comento que le decían que era una gran surrealista ella. Y para su desgracia, ella comentaba que no era surrealismo, que era su vida propia, lo que estaba plasmando. Como dicen las novelas, esto no es una novela, esto es la vida. La novela, todo lo que Alcuerra puede inventar, pero así es la vida real. Bueno, esperemos que, no sé si están buscando ahí, todavía no sé si encuentran algo que trajo él en esas chimistretas modernas que yo. Luego nos fallan, ya me ha tocado ir a dar conferencias y no sale ahí con él, eso. Pero no hay problema. Aquí nos trajo Norberto Mecat muestras de su obra y siempre hay que estar preparado por si no funcionan las cuestiones electrónicas para que nos vaya él mostrando parte de esa obra surrealista. Pero vamos a pasar que nos la enseñe la señora, acá es el día del amor y la amistad y está aquí la señora, entonces que ella nos la traiga mientras allá Diana Preciosa Cruz nos hace el enfoque para que nos enseñe esa obra. Y nos la, no requieren explicación, las obras son impactantes siempre, pero que nos diga, hace un poquito para acá, nos diga sobre esa obra, está ahí, mientras nos la cuenta, nos las dice Ricardo. Sí, esta obra es una obra surrealista también, pero con un tema prehispánico. Algunas de mis obras son prehispánicas, busco rescatar nuestras tradiciones e intento darle una modificación para que sea del interés de todo el público, sobre todo de la juventud, de la niñez, porque en este tiempo ocurre que los niños están gobernados por ideas ajonas, todas sus caricaturas, las cosas que les gustan mucho, tienen mucho colorido y nosotros tenemos una riqueza impresionante en nuestra cultura y entonces pienso que se pueden aprender muchos nombres extranjeros, por qué no los de nuestros antepasados. Y por ejemplo aquí en esta obra muestro un gran colorido, muestro a Quetzalcóatl, que es la hermosa serpiente, la serpiente emplumada, y bueno, la muestro con unos colores intensos, el verde en contraste con el rojo, estos tonos, el contraste quiere decir lo opuesto, entonces ellos tienen armonía al estar puestos en esta forma. El azul es un color frío y por lo tanto nos dice una remembranza o nos está diciendo acerca de un tema que está tranquilo, apacible o depresivo. Entonces estoy mostrando aquí el modernismo combinado con el tema prehispánico y bueno, también me incluyo dentro de las obras. Y qué bueno que la pones erguida, porque quetzal significa erguido, en náhuatl, quetzal es lo que está erguido, coat realmente quiere decir serpiente erguida, aunque la traducción universal es serpiente emplumada, serpiente bella, no, es serpiente erguida, quetzalcoat. Bueno, además Ricardo es también maestro de escuela, en qué grado, en artes plásticas o en otro tipo de cuestiones. Pues sí, soy maestro de educación física. Además de educación física, es que interesante, por un lado artista plástico y por otro maestro de educación física. Siento que es una excelente combinación, porque si mezclamos el arte y el deporte, como que nuestra niñez, nuestros jóvenes, son más tranquilos y la vida la toman de una forma diferente. Trato de hacer mis clases lúdicas, doy clases desde preescolar, primaria y secundaria, a todos los niveles. Y has sido campeón también de natación. Así es, sí, he sido campeón de natación. Bueno, en la alberca olímpica nadaba, estaba con Pepito Zambrano, es el maestro que es compadre de Nelson Vargas. ¡Uy, Nelson Vargas, amiguísimo! Yo estoy alto, pero Nelson Vargas me saca 40 centímetros. Excelente persona, Nelson Vargas. Vamos a pedirle también de seguir viendo parte de la obra de Ricardo Mecat, Arango. Y rápido nos llega por aquí. Ay, esa es erótica para estos días, lúdica, psicalíptica. Pero bien interesante, sobre todo en este día, que es, yo diría, día del amor, de la amistad, del erotismo, ¿por qué no? El erotismo es algo fabuloso. Está a veces en la raya con la pornografía, pero es muy diferente. El erotismo siempre será un sentimiento, una forma de ver todo, de ver el amor, de ver una mujer, de ver un paisaje del erotismo. Y esa de él, pues es una guerrera, hasta donde veo. Una guerrera, ¿verdad? Explícanos entonces. Sí, bueno, en esta obra, primeramente quiero mostrar desnudos, que sean artísticos, así como lo decía el licenciado Jorge, que el desnudo es muy bello. Pero, sin embargo, depende hasta qué grado lo ponemos bello. Entonces, como muchos de mis seguidores son, la mayoría niños y jóvenes, pues trato de que vean las obras con agrado y que lo pueda ver toda la familia y que lo vean el cuerpo bello en toda su expresión. Entonces, aquí nuestra raza tiene un color muy bello de bronce. Y entonces la muestro a la mujer mexica con su atuendo y en el fondo le pongo un color verde. De jadeita, porque no había jade, aquí había jadeita. Entonces, pues esa es la intención que tenga esa forma de piedra en el fondo, nuestra raza fuerte. Y bueno, le pongo los tonos así, estos se llaman análogos, o los más cercanos, que es el amarillo, para que dé el verde, entonces sería azul, amarillo, verde. Y de esa manera lo tengo. Para ver una obra, se ve en el centro, se le ve la línea de horizonte, se le ve el eje de simetría, es lo que divide un cuerpo por ambos lados, para que tenga un equilibrio visual. Bien, vamos a seguir, porque apenas son las 5.20, estamos en Planeta 2013, el programa oficial de la Asociación de Cronistas, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Vamos a decirle a la señora que nos ilustre con otros de los cuadros que nos trajo para deleite de los amigos de Planeta 2013 y que conozcan esta obra. Ahí tenemos una luna, luego parecen ser unos tenis, ¿o sí? Sí, así es. Y atrás, tres volcanes, porque los tres tienen arriba nieve y una nube. Pero, estando aquí Ricardo Meca Darango, que nos diga qué fue lo que puso en ese cuadro. Bueno, en este cuadro lo que observamos efectivamente es un dinosaurio, y es que muestro muchas obras a veces, pero son surrealistas, cubistas, realistas, impresionistas y de varios temas y me siguen mucho los niños y yo les dije, yo les debo una obra para ustedes y les voy a hacer una obra especial. Entonces, me dediqué a hacer obras al óleo de dinosaurios y estos dinosaurios quería que fueran divertidos para que a ellos les gustara y bueno, algo muy particular es que les pongo tenis a los dinosaurios y eso les causa mucha gracia a los niños. Es más, a veces me encuentran y me dicen que si les dibujo un dinosaurio y les hago uno y les pongo sus tenis. Y todavía me dicen muy serios, con tenis, por favor, les pongo sus tenis. Y bueno, aquí entonces, estas obras son dinosaurios que muchos existieron, muchos son inventados por un servidor, pero ellos se divierten mucho y también de esto tengo un libro lúdico de dinosaurios que lo presento en el mismo momento que presento las obras para que los vayan identificando y los vayan coloreando y de esta manera los identifiquen y sigan el arte. Mis alumnos de geografía, de aceras geológicas, sí se las saben, son mis alumnos. Ah, pero que cómo se sabe en el jurásico. El jurásico, los dinosaurios, eso a fuerzas que lo saben muy bien. Vamos, que nos muestren otras también. Estos son los libros de los dinosaurios. De dinosaurios. Y mira, ahí está el jurásico. Sí, está el jurásico. Está el jurásico, le dimos al clavo ahí. Y ahí está. Ahí tiene la señora. ¿Cuál es el nombre de la señora? Isabel Ferreira Pérez. Isabel Ferreira Pérez, que nos está haciendo aquí de atril, es la palabra que crea de atril, y nos está poniendo a los amigos de Planeta 2013, gracias a Diana que está de aquel lado. Dice Diana que no les quiere mandar un abrazo a todos los muchachos de México, nomás a los guapos. Así es que, que los guapos. Y ya le dijimos a Diana que cómo le ha ido. Uy, ha de tener un montón de flores y pasteles y globos y todo eso, porque una muchacha guapa, joven, pues debe recibir este día, además de mucho cariño, expresiones de ese tipo. No hay como una flor para regalárselo a una mujer. Entonces ya vimos ahí otros de los cuadros. Y vamos a hacer un pequeño intermedio, no muy grande, para escuchar la voz del músico-poeta Agustín Lara. Y con Barbarito Díez, una de las canciones más emblemáticas de Agustín Lara, dedicada a este día del amor y la amistad, y que es, ustedes la van a identificar fácilmente, mujer, una sola palabra, mujer, mujer, mujer. Música Música Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina y domina. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina y domina. Mujer, mujeres divina, tienes el veneno que fascina y domina. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina y domina. La maravilla de la inspiración, tienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción, eres la ilusión de mi existir, mujer. Hace cuartos años, siempre tiene mucho tiempo que presentar, aguantar esto, todo el palpitar de una canción, eres la ilusión de mi existir, mujer. Y la maravilla de la inspiración, tienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción, eres la ilusión de mi existir, mujer. Que bella canción de la voz del cubanísimo Barbarito Díez y de el mexicanísimo Chilango, Agustilara, que todos saben que nació en la calle de Puente del Cuervo, ahí por la lagunilla y la calle de Colombia, pero el abuel quiso ser de Tlacotal, está bien, quiere ser Tlacotal, pero el acta de nacimiento, dicen que Agustín Larno nació aquí en el DF y era Chilango. Pero me trajo ahora al corazón recordar, quiere decir traer al corazón, es lo que grita. Hace muchos años, no sé ni cuántos, presenté yo un libro de Pino Páez, gran amistad conmigo, pero también gran amistad con Ricardo Mécat, que le ha ilustrado libros, no nomás a ellos, a muchas personas, a Laura Rodríguez Vázquez, en el cual estaba, vi la foto y ya ni me acordaba, dije, pero ese soy yo, y ese es Pino Páez, y ese es Laura Rodríguez Vázquez. Entonces, que nos hable también nuestro joven amigo Ricardo Mécat, de su amistad con Pino Páez, que también es de hace muchos años, y como ilustrador de poemarios, de novelas, de crónicas, se llama Cronicario de un traducente sin destino, háblanos entonces primero de Pino Páez y luego de Laura Rodríguez. Con mucho gusto. La amistad que tengo con Pino Páez es grande, el maestro Pino es una persona que admiro mucho, su intelecto es muy grande y sobre todo su forma de ser muy humana, a mí me hace tenerle una estima muy grande. El maestro hace unos años que lo conozco y me invitó a tomar clases con él de periodismo y redacción, tomé clases, terminamos el curso y posteriormente me acompañaba a todas mis exposiciones. Él hacía a favor de abrirme las inauguraciones, él cortaba el listón, perdón, y decía palabras para mí muy halagadoras, perdón, y posteriormente empezamos a platicar acerca de salir juntos y presentar cosas juntos, trabajos, y empezamos a hacerlo, él hace su trabajo muy bello en la literatura, y bueno, yo ilustraba, de hecho hicimos un periódico que se llamaba Zambra, y en Zambra ellos iban platicando, los periodistas, y de lo que iban platicando yo iba haciendo las ilustraciones. Algún día hice una obra en la que puse de varios temas, obras, y entonces le llamamos retrospectiva. El maestro Pino me regaló un poema a colación de este tema, y bueno, posteriormente me dijo que quería que le ilustrara uno de sus libros. Al poco tiempo estaba yo pintando para mis exposiciones, el tiempo de pintar es cualquier momento, puede ser en las noches, los fines de semana, cualquier momento. A veces pinto y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo hasta que termino. Una de esas noches estaba pintando, y cuando terminé me quedé dormido, cuando desperté al otro día, descubrí que lo que había hecho me daba mucho miedo, y la imagen que yo veía me dio miedo, la escondí, y me pidieron una exposición esos días, la presenté, el maestro Pino fue a ver la obra, y cuando llegó, estaba viéndolas, observé esa imagen, esa pintura, y me dijo, esta es la buena. Entonces, a partir de ese momento, descubrí que les causaba un cierto interés a las personas, que la veían, les hacía sentir un sentimiento extraño. Bueno, fue la pintura que sirvió de portada para su libro de Pino Paez, que comentaba el licenciado, que se llama La cera a la cera, y como pueden ver es una imagen que a mí me sigue causando impresión, y esta imagen, esta pintura está expuesta ahorita en el Museo del Fuego Nuevo, y les comentaba que estaba en portada de Pino Paez, de su libro, La cera a la cera, y en este libro no solo le hago la portada, sino hago las ilustraciones de adentro, que son imágenes de las obras, estos eran bocetos en ese momento, que en este tiempo ya son pinturas cada una de ellas, de colecciones distintas, todos eran imágenes a lápiz, y que ahora ya son parte de colecciones de pinturas. Y en la contraportada vemos a Pino Paez, está su… Su identificable bigote. Sí, su bigote muy duengo, con esa característica, él cuando está hablando me dice, maestro, me canto, y se jala su bigote, muy peculiar, muy sui generis. Entonces, bueno, y de Cánticos del Alba, de Laura Rodríguez Vázquez, estoy leyendo aquí cuestiones tantas que hay para este Día del Amor y la Amistad, hay uno que se llama Palpitares, y es muy corto, pero dice algo muy… que nos llega al corazón, dice, abre tu corazón para ver si puedo recuperar el mío. Y luego tiene Laura Rodríguez Vázquez, dice, el beso, desesperado en túneles de olvido, el beso tiembla, suicida. Y así tenemos, ya había visto por aquí uno que ya se me perdió, epitafio. El epitafio es muy sencillo, dice, un abrazo, un beso, un te amo. Y así está el… de Laura Rodríguez Vázquez, y la portada es muy bonita, es una madre y un niño. ¿Es también tuya? Sí, también. A ver, vamos ahora a pedirle a Diana que nos haga el… en mi tiempo se llamaba Zoom, no sé ahora cómo se llama, el acercamiento, el acercamiento para que se vea ahí, ahí está ya, la imagen al lápiz, el cero al carbón, de algo que nunca va a dejar de ser presente, una madre y un niño. tan presente que las vírgenes que más causan sentimiento en el corazón es la virgen con el niño. No es así nuestra guadalupana, la guadalupana es diferente porque tiene los ángeles abajo, y pues es lo mismo. Abajo están los angelitos, que son niños también. No puede faltar el niño en una imagen sobre este día. Y el amor y la amistad, sobre todo ya el amor, cuando más se realiza es cuando viene el empreñar, y cuando viene ya un vástago, le llaman vástago, es un vástago. O el seguir viviendo aunque nos moramos. Nos vamos a morir, pero vamos a dejar sobre la tierra nuestra descendencia. Y eso es algo importantísimo en los niños. Y casi siempre decimos maestros, artistas, pues ya no trabajamos para nosotros, trabajamos para el futuro, para los que vienen atrás de nosotros, y que son muchos, y que cada vez tengan un mundo mejor. Eso es lo que hacemos todos, maestros, artistas, bomberos, políticos. Por eso vivimos, y por eso se mueve el mundo. Dicen que el mundo debe ser un torneo de nobrezas, como premio una mujer y un hijo. Vamos a seguir, todavía estamos apenas a la mitad del programa, hablando con Ricardo Meca Tarango, que ustedes pueden ver su exposición, ahí en el Museo Fuego Nuevo del Cerro de la Estrella, en la sala de arte. La inauguramos el sábado pasado, hubo jóvenes, hubo concurrido, las talleristas de ahí, de nuestro museo, nos hicieron ahí una estupenda, yo no sabía qué se llamaba, psicolabis, es unas pequeñas degustaciones, muy sabrosas, y ahí comimos. Los invitamos siempre a nuestros amigos, siempre que tenemos una inauguración en la Galería de Arte, pues lo menos que le podemos dar al artista es eso, compañías con sus amigos, su familia, y un bocadillo. Bueno, ¿qué otras obras nos va a presentar Ricardo Meca? Y ya viene aquí la señora, también para, con esa sonrisa tan bonita que tiene el día de ahora, para enseñarnos otra obra de un ser con unos grandes colmillos en verde, y que nos diga, Ricardo, Ricardo, ese ser de los sueños onírico que representa. Pues igualmente es una obra surrealista, esta obra, pero igual es infantil, es para niños, esta obra, bueno, viene a partir de la anterior, de los dinosaurios, igual pienso en hacer una obra, pero ya con un tema distinto, esta obra se llama Dick Meck, y es de un libro, este libro, este es el personaje que se llama Dick Meck. Sí, a ver, pónselo ahí y encima y ya saldrá en foco, pensamos. Dick Meck es este personaje, y bueno, este libro es una historia fantástica que habla de unos personajes y tiene sobre todo valores, es para niños, es para niños pequeños, está ilustrado a color, y también tiene las mismas ilustraciones, pero en blanco y negro, para que ellos las iluminen y las vean y su imaginación crezca. La tecnología es maravillosa, sin embargo en este tiempo los niños se están volviendo muy pasivos. Entonces, bueno, trato de despertar su interés con estas ideas y sobre todo con estas ilustraciones. Nuevamente a los peces les pongo tenis y bueno, estas están a color y posteriormente el libro tiene las ilustraciones en blanco y negro para que ellos, todas las ilustraciones las trae también en blanco y negro para que ellos las iluminen. Fíjate que los que venden, y yo soy contrario a eso, los que venden entre los automóviles chocolates, dulces, agua, y en cada esquina hay veinte. Ve la esquina, la esquina de una universidad, con Tascinto, hay veinte. Yo sé que está mal y que los que les compramos hacemos mal. En Nueva York pusieron una cosa que el que le compre a estos señores, multa. Ahora, en el camino hoy me reparten cuatro periódicos, el Publímetro, el Más Más, el no sé qué, pero lo hacen sobre la banqueta. Pues, ¿sabes qué? Y eso es interesante, que les venden a la gente unos atriles. Esos atriles traen ya para pintar, más que iluminar, y ya vienen en stencil o en esas cosas modernas para poder dibujar y se deben de vender, porque los venden, los traen ahí, ¿verdad? Pues, cuando menos están promoviendo el arte. A eso sí que les compren, ¿verdad? Pero, de veras, eso es algo, yo sé, eso salió hace cuatro, cinco, seis meses, el pequeño atril, las figuras que antes se llamaban Vinci, los pinceles, y ya trae siete, ocho esquemas para iluminarlos. Bueno, ahí sí les decimos que se los compren. Es arte. Está interesante. Está interesante. Todavía tenemos veinte minutos más para seguir platicando con Ricardo Meca, Tarango, que se ha dedicado a la natación, se ha dedicado a los niños y a promover no solamente eso, el surrealismo, pero ven ustedes cómo aún las obras de Ricardo para niños, hay surrealismo, ahí se ve la cola de ese ser mitológico y las grandes patas y la parte dorsal como el dragón, y acaba de pasar el gran dragón del año nuevo chino. Ah, qué bonito se pone en todos lados aquí en el barrio de Dolores, hacen un dragón muy bonito. Pues es realmente el símbolo de los chinos. Yo me llamo Jorge, San Jorge, dicen que luchó con un dragón, pero como no hay animales que echen fuego por la boca, uno de los papas, ya el anterior, del anterior, ya tenemos que estar hablando del anterior casi, porque este ya está a pocos días y qué bueno que no es por muerte sino por decisión propia. Descontinúa San Jorge, patrón de Inglaterra, patrón de Barcelona, San Jorge está descontinuado porque no pudo haber luchado con un dragón, sin embargo aquí los niños se van a luchar con el dragón, no van a luchar, lo van a colorear, lo van a iluminar. Gracias entonces por mostrarnos ahí los dragones. Bueno, las letras son muy grandes porque para hacerlos que tengan interés. A ver, a ver que se ve también porque para que los niños lean están las letras a gran tamaño y dice ahí gigantes como les dije duermen, las bolas regresan a su mundo a ser inofensivas plantas, entonces pueden leer muy fácilmente y los niños podrán realmente leer y ver lo que está leyendo que ahora va a haber una gran cosa que dicen que hay que leer y leer y leer y ya viene la feria del libro en el Palacio de Minería y ahora hay un logotipo que nos dice leer, dice lee y una ahí al revés y luego otra ahí y bien leer, no igual las letras dos es, sino una al revés y otra acá leer y eso lo están difundiendo mucho porque ya se está perdiendo el hábito de leer y tenemos que retornar ese hábito, yo lo sigo teniendo, yo soy de la época antigua, yo no puedo leer en la computadora, no puedo leer en la pantalla, a mí me gusta leer el periódico página por página por página, lo que no quiero lo hago en un lado, los sociales, los crímenes, pero nunca, así estoy en esta vida, voy a leer ojeando las páginas, eso es muy interesante, al rato las sinfónicas ya no van a tener que cargar con todos los atriles y con sus partituras, le van a apretar un botón y sale la novena sinfonía y le van a apretar otro botón y en lugar de leer los atriles van a leer en una pantalla de esas que hay, pues yo todavía no soy músico, pero todavía no estoy en esa época, bueno, vamos a escuchar ahora algo dedicado al amor, al amor, al amor, con Barbarito Díez y se llama Amor Azul, ¿por qué será que el amor los surrealistas emplean tanto el color azul? El azul según lo he sabido también es un poquito triste, en inglés es muchacho azul, es muchacho triste y solitario, lo en el blue, ¿verdad? ¿Por qué será la tristeza? No lo sé, pero sí está identificado con el amor y con el surrealismo, mucho surrealismo es azul, pues vamos a escuchar Amor Azul, ya viene llegando, no está tan fácil, porque esto llega desde Cuba y no nos llega tan rápido, no, no llegó bien, tenemos que buscarlo aquí, ya mi buen amigo, el cronista de La Habana, el Liceo, le pedí que me mandara, ahí ya, la Habana, la Habana, la Habana, y no, Mi amor azul, azul piso, mi amor sensual, genial, mi bien, eso eres tú. Eres la antorcha que me das la luz, has alumbrado para siempre mi ilusión, mas eres tú, amor azul piso, eres sensual, genial, amor de luz. Eres ese amor maravilloso, oh dulcísimo, precioso, ese, ese amor eres tú. Amén. 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 ¿Quién? Ese eres tú. Eres la ancor ya que me das la luz. Has alumbrado para siempre mi lución. Mas eres tú, amor azul y azul. Eres en su ángel ideal, amor de luz. Sí. Otro lo que quieras. Ese amor maravilloso, oh dulcísimo, precioso, ese, ese amor, eres tú. Ese fue Amor Azul de Sergio Francia con Barbarito Díez y con la orquesta de Antonio María Romeo. Vamos a pedirle, de aquel lado, nuestra productora iluminadora y nos ve las llamadas y qué maravilla. Nos manda a 72 países del mundo. Cuando yo comencé en televisión a trabajar a los 7, 8 años en un programa que se llamaba Escuela del Aire, no había apuntadores electrónicos, no había todas esas cuestiones de ahora. Vamos a pedirle a ver si nos puede traer a Pino Paez, a ese gran amigo, tanto de Ricardo como mío, Pino Paez, porque tengo aquí un poema de Pino Paez y lo voy a leer. El poema está dedicado, desde luego, a Ricardo Mécat y dice, de Mécat son los pinceles. Dice así, de un puñado de musgo, Mécat forma el rostro de un ser en agonía. La desesperación se humedece. El llanto anuncia del arroyo los espejos. Pero son los pinceles de Mécat que dibujan al río, los que dibujan en el augurio de una lágrima, los que hacen de la historia una travesía en que aún duelen las pisadas de los muertos, los que desnudan de la mujer la luna que nos faltaba, los que apilan en muchedumbre el canto de quienes no se han querido pronunciar. Mécat indaga de los sueños una escalinata y sobre alebrijes amanece un escalador que bebió del sol una llamarada, Pino Paez. Nos trae ahí ya esta, nuestra productora Diana, dice, Mari Carmen, saludos al profe Kevin, buenas pinturas profe, Ángel Ricardo, sus pinturas son extraordinarias. Y uno más de la maestra Miriam, dice, felicidades, una sola palabra, felicidades. ¿Y qué crees, Ricardo? Nos habló una amiga con su extraordinaria, escucha y nos ve siempre en Planeta 2013, Corazón de Melón. Y Corazón de Melón nos manda un saludo y Ricardo Mécat le manda a Corazón de Melón este libro. Ya se lo haremos llegar, una de nuestras más asiduas seguidoras aquí en Planeta 2013. Pero Ricardo Mécat quiere también mandar saludos a sus alumnos, a todas las personas que quieran, y volver a invitarlos, están a tiempo de ir al Museo Fuego Nuevo, ahí en el Cerro de la Estrella, a ver una excelente obra pictórica de Ricardo Mécat. Adelante, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por los saludos. Muchas gracias a los alumnos, a todos los alumnos, todos son los mejores. Yo sé que son muy buenos para el estudio, son excelentes chicos. Y yo estoy muy orgulloso de todos ustedes. Quiero mandar un saludo también, por favor, para mi familia que siempre están a mi lado, siempre me están apoyando. Y bueno, igual en las competencias de deportes, cada vez que en mis inicios... Lleva porra. Sí, yo no sobresalía y luchaba mucho y no sobresalía. Pero también has nadado en mar abierto. Sí, en mar abierto. Pero platicanos de esa otra aventura de nadar en mar abierto, que no es lo mismo. Sí, no, no es lo mismo. Cuando nadaba en las albercas, por ejemplo, me iba a los nacionales, iba a las competencias aquí en todas las albercas. Y bueno, empecé a ganar, me iba bien, pero posteriormente me invitaron a nadar en mar abierto, a los maratones. Entonces empecé a ir y la primera vez que entré fue algo espantoso, porque al entrar al agua no es lo mismo, empezó a moverse y éramos mil ochocientos competidores. Entramos al agua y el agua salpica, salada, no puede uno respirar, todos lo salpican. Era algo tremendo. Ya una vez que entré, me quería regresar, pero ya no había modo. Había una banderita allá en una isla y ahí es donde teníamos que llegar. Llegábamos, nos ponían con marcador en un brazo, de regreso. El espectáculo era bellísimo al llegar a la orilla, los peces de color, pero mientras en mar abierto es muy feo. El oleaje, la temperatura. Y sobre todo da miedo, ya no se ve nadie. Todos los competidores se pierden en la inmensidad del océano. Y fui varias veces hasta que quedé en tercer lugar del nivel mundial del mar abierto, en Acapulco. Es muy interesante y qué orgullo, joven pintor mexicano. Pero todo lo que comienza tiene que terminar por el día de hoy. Y ahorita voy al Cero de la Estrella, donde hay un evento allá muy importante con el señor delegado de Iztapalapa y personas de Harvard. Entonces salgo corriendo para allá, para estar tan bien. No tengo el don de la ubicuidad todavía. Ya se nos dará en los sueños oníricos surrealistas de MECAD. Y amigos, gracias a Gerardo Zahid, nuestro gerente general. Gracias a Diana Preciosa Cruz, nuestra productora. Y este programa, amigos, lo pueden ver todo el año. Ya queda ahí grabado para todo el año. Tanto en Planeta 2013 como en YouTube. Eso de los chavos que saben re bien de YouTube. Ahí entran a YouTube, buscan Planeta 2013, Crónicas de la Ciudad de México, jueves de 5 a 6, Jorge de León, programa oficial de la Asociación de Cronistas. Hasta el próximo jueves, amigos. Y gracias también a la señora Ferrara. Venga para acá para que lo conozcan. Venga para acá también para que la conozcan. A la señora que está aquí, que es la que nos hizo el favor de poner los dibujos, las pinturas de MECAD. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.